Mi doctor, bienvenido, buen día. Belkis, Fabricio, buen día. Un saludo a toda la audiencia. Me parece que hay determinados escenarios que son absolutamente previsibles y que por lo tanto no deben llamar a sorpresa. Quiero decir que en lo que concierne al ala que dirige el señor Leonidas Diza en la Conaye, ellos van a activar o a hacer al menos todo lo posible por activar algunas medidas de hecho en los próximos meses. De tal modo que todo lo que se está diciendo alrededor de las reuniones anteriores con el gobierno, la suspensión del diálogo y otro tipo de argumentos, no son sino justificaciones para hacer lo que tienen previsto. De tal modo que desde la esfera del gobierno a nosotros no nos causa ninguna sorpresa. ¿Pero es así como dijo Isa? ¿15 días? A ver, no, 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 no. Ese es otro tema. Yo no sé por qué el señor Leonidas Diza miente por gusto. Cuando el 10 de noviembre mantenemos una reunión en la presidencia con la dirigencia de la Conaye, la FENOCIN, la FEINE y el Frente Popular, al finalizar, en una parte se reunieron los dirigentes de estas cuatro organizaciones y posteriormente nos juntamos ellos, la ministra de gobierno y quien habla. Y convinimos en establecer un plazo de tres semanas para que el gobierno dé una respuesta, no respecto de seis puntos, esto es otra mentira, sino puntualmente sobre la petición de disminución y congelamiento del precio de los combustibles, porque dijeron expresamente que mientras no se resuelva ese tema, no están dispuestos a dialogar sobre absolutamente nada más. De tal modo que ahí hay un desajuste con la verdad, por ponerlo en términos muy presentables, que en realidad es una gran mentira, en relación al plazo establecido. Según el gobierno, ¿cuándo vence este plazo que acordaron? Las tres semanas vencen el miércoles de esta semana. De tal modo que estamos dentro del lapso convenido y dentro de ese periodo se va a responder con la seriedad que esto implica. ¿Y cuánto se ha avanzado en el análisis respecto de este primer acercamiento que ya hubo, los temas que fueron definidos para abordarlos en estas mesas de diálogo y demás? Belkis, hay que asumir que un gobierno no toma este tipo de decisiones, me refiero al precio de los combustibles o a la suspensión de un proceso de alza gradual en relación al precio internacional del petróleo, en forma simplista, sin efectuar análisis profundos. Por lo tanto, cuando frente a una decisión que incluso rompe lo que estaba previsto, porque no es que el gobierno había decidido suspender el régimen de incremento, que terminaba siendo un incremento porque está sujeto a lo que pasa en el mercado internacional, que eventualmente podría también disminuir, pero eso en realidad nunca llegó a ocurrir. Pero no estaba previsto esa suspensión. No obstante, el gobierno decide suspender con todo el costo fiscal que eso implica. A ver, pero decide suspender luego de incrementar, pues. Porque hay un incremento que opera el 12 de noviembre y 10 días después incrementan de nuevo, doctor. A ver, Fabricio, Fabricio, estamos hablando seriamente. Digo, en perspectiva y considerando cuál se ha previsto que sea el comportamiento del precio del petróleo, la lógica implicaba que esto iba a seguir incrementándose, es decir, el precio del diésel y la gasolina. No obstante, el gobierno decide fijar un precio final y suspender el mecanismo a través del cual se regula el precio. Es decir, lo que se hizo en definitiva es impedir que siga subiendo en los meses posteriores el precio del diésel y la gasolina. Pero, doctor, es un hecho, le insisto, perdón, pero le insisto, es un hecho innegable que el 12 de noviembre hubo un incremento y para adoptar el congelamiento hubo un nuevo incremento que entiendo debe haber estado marcado por alguna proyección de lo que va a ser el comportamiento. Sin duda. Pero el tema es que no es que congeló con el incremento del 12 de noviembre, sino que hubo un nuevo incremento del 23 de noviembre. A eso me refiero. Sí, sí, eso es innegable. Está a la vista de todos. Lo cual no implica que con esto se dejó, como usted dice, de seguir la proyección a la que se dirigía el precio de los combustibles. Es decir, mes a mes iban a seguir subiendo en su precio final. Así es que allí hubo ya una flexibilización del gobierno, no obstante de que esto implica un costo de carácter fiscal, porque lo que se tenía previsto en cuanto a la disminución del subsidio y, por lo tanto, a una disminución del déficit fiscal, nuevamente se reabre en una porción. Así es que, frente a este requerimiento insistente de, fundamentalmente, el sector de la CONAIE, lo mínimo que corresponde es verificar si técnicamente es posible atender esa petición. Y en el transcurso de todo este tiempo, tomando en consideración que el área, fundamentalmente competente para esto, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, ha tenido que estar también atendiendo otros temas, como el de la ley tributaria, que tuvo su desenglace el viernes de la semana anterior. Se están efectuando estos análisis y esperamos que, máximo hasta el día de mañana, dispongamos de la información. El tema es que, inmediatamente luego de ocurrir esta reunión entre la CONAIE y el gobierno, los mismos voceros y el mismo presidente de la República advirtió que el tema de los combustibles no podría replantearse de alguna manera por la coyuntura actual. Usted inició esta entrevista alegando que, a propósito de la postura de la CONAIE, son escenarios previsibles que no deberían llamar a sorpresa. ¿Cómo no debería llamar a sorpresa, entonces, una eventual postura del gobierno en el sentido de no recular en esta decisión en el precio de los combustibles? ¿Escenario previsible también? Desde luego, en el campo de las posibilidades, eso es posible en la medida que responde a un análisis efectuado con seriedad. Aquí no se trata de adoptar posiciones simplistas, populistas, demagógicas, sino de ir, de alguna forma, ajustando estos desajustes que, durante décadas, ha venido observando el país en esta materia. Pero, esto relacionado, en cambio, con la posición particularmente del señor Isa, tenemos que comprender que, además, está rodeada de otro tipo de factores. ¿Cuáles factores, doctor? Factores de carácter político, búsqueda de protagonismo. Yo estoy seguro que el señor Isa es un prospecto de candidato a la presidencia de la República. Y que, por tanto, todas las acciones que viene desplegando están vinculadas con ese objetivo. Yo no lo estoy deslegitimando, ojo. Me parece que, como cualquiera ecuatoriano, tiene el legítimo derecho a aspirar a esa o a otro tipo de metas personales. El asunto es que no se puede perder de vista que cuando existen este tipo de contaminaciones, entonces la lucha social también debe ser examinada a partir de estos contenidos de orden político y personal. Ahora bien, ¿el gobierno cómo va a responder ante la postura de la Conay en este sábado, en este Consejo Ampliado? Uno, que hasta el 1 de diciembre debe haber una respuesta, o sea, hasta pasado mañana. Dos, dependiendo de eso, se podrían generar desde enero movilizaciones indefinidas. Es que ya anuncian que lo van a hacer. No tiene el menor sentido. ¿Cómo es que usted toma una decisión sobre movilizar a sus bases si es que todavía no tiene una respuesta? Porque no es que está planteando en términos condicionales una movilización en el mes de enero, sino que dice, vean, no nos han respondido, vamos a movilizarnos desde enero, en todo caso vamos a esperar hasta esta próxima semana. No, tengamos clara la película. Pero es que también han alegado que no volverán a las mesas de diálogo que no tengan resultados. Eso es lo que han dicho. Pero que, Belkis, ¿qué es en el marco de una discusión la expectativa de un resultado? Racionalmente se entiende la reflexión, la discusión, y en función de eso, el hacer concesiones eventualmente y llegar finalmente a una coincidencia. Pero cuando ante una discusión o un conflicto, lo único que a mí me interesa es que acepten lo que yo digo, y eso es el equivalente al resultado, estamos hablando de otra cosa. Y miren esto ya en el orden de la preocupación, más allá de estar en condición de funcionario de gobierno, como ciudadano, como ciudadano, en torno al rol de las organizaciones sociales. A mí me parece inaudito que temas vinculados con la educación, con la salud, con el tema productivo, de las bases de esas organizaciones, queden estancados, sujetos a que si no me resuelven, no me aceptan, y por lo tanto no tengo resultado, todo lo que yo pido en materia de los combustibles, lo demás no tiene por qué ser tratado. A mí me preocupa, porque me da la impresión que el objetivo de la lucha social en términos de reivindicación de los derechos de esos sectores, de solución a sus problemas, prácticamente no tienen importancia. ¿Y qué pasa con el resto de organizaciones sociales? Porque estamos hablando básicamente de la CUNAYE, pero ¿qué pasa con las organizaciones sindicales u otros colectivos que también tuvieron presencia en la reunión del 10 de noviembre en Carondelé, doctor? El 10 de noviembre no estuvo presente, por ejemplo, la dirigencia del pueblo Montubio. No obstante, con ellos, hace dos semanas, de inicios del anterior, ya tuvimos un proceso de mesa de diálogos en Guayaquil. Con la FENOCIN, reiniciamos la semana anterior y vamos a continuar esta, con las mesas temáticas sobre varios de los temas que han sido formulados también por la CONAIE. De tal modo que, mire, es evidente que existen posiciones no uniformes, desiguales entre las diversas organizaciones, porque mientras la CONAIE persiste dejando de lado los problemas de los pobres, de sus bases, sujetos exclusivamente a que se acepte su condición sobre el precio de los combustibles, otras organizaciones están empeñadas en buscar soluciones a sus problemas sectoriales y a otros generales del país. Pero mire, por ejemplo, en contrapartida hay sectores que dicen que no les reciben, por ejemplo, el Frente Juditario de Trabajadores asegura que no le... está pidiendo audiencia con el presidente hace rato y que no son tomados en cuenta. A ver, Fabricio, hay que entender que la agenda presidencial tiene una serie de dificultades. Semanas atrás yo me comuniqué, por los medios que ahora son habituales, con el señor Ángel Sánchez... Por WhatsApp. Por WhatsApp, sí, un mensaje, en función de la disponibilidad que existía en la agenda presidencial para mantener la reunión con el FUD. Nunca me contestó. De tal modo que el retraso en la reunión, que no obstante está siendo programada con el Frente Unitario de Trabajadores, no es imputable al gobierno. Es una falta de respuesta de su presidente nacional frente a una solicitud que yo le formulé para determinar el día en que podía efectuarse esa reunión. ¿Hay otros sectores con los que aún se prevé mantener diálogos y acercamientos? Desde luego. ¿Cuáles, por ejemplo? Con la FEINE, con otras organizaciones laborales, sin perjuicio que tampoco el diálogo entre el Ejecutivo y organizaciones sociales debe ser asumido exclusivamente cuando hay una reunión con el presidente de la República. No, pues, el Ejecutivo está constituido por una serie de instancias y de funcionarios que permanentemente estamos en ese proceso de diálogo. Y ciertamente, desde la convicción democrática del presidente y del gobierno en general, el diálogo como herramienta va a ser siempre utilizado porque es el mecanismo racional a través del cual los seres humanos nos comunicamos y superamos las diferencias. Ahora, es cierto lo que usted dice. Además, yo siempre he defendido ese concepto. Pero con esta postura de la unidad CISA, está claro que con la CONAI el diálogo está totalmente roto. O usted tiene alguna expectativa. O va a tratar de pegarle un telefonazo, enviarle un WhatsApp para poder hablar. O habrá que esperar hasta la respuesta del miércoles. Mire, a ver. El señor Iza no es el único dirigente de la CONAI. Hay otros sectores que legítimamente buscan dialogar con el gobierno nacional. Se dialoga, se va a seguir dialogando y fundamentalmente el empeño del gobierno es procurar solucionar los problemas múltiples que tienen estas organizaciones y es que además, Vilkis y Fabricio, algo que me ha llamado la atención en este proceso en el que he estado inmerso escuchando permanentemente, diariamente, a dirigentes del sector indígena. ¿Sabe qué? Y los problemas ya, más allá del tema de la gasolina y de la minería, que son sobre los cuales regularmente abundan en sus planteamientos, los problemas de los cuales hablan hoy son los mismos de los que hablaban hace 40 años. Lo cual me lleva a sospechar que definitivamente, más allá del protagonismo que ha tenido el movimiento indígena en la vida política nacional, al punto que han sido incluso visibilizados como factores detonantes o que culminaron desestabilizando algunos periodos democráticos, ya en el orden de la solución a los problemas de sus bases, prácticamente no han tenido ningún resultado eficaz. Correcto. Doctor, quiero aprovechar su presencia como autoridad, como vocero del gobierno, pero también como ex legislador, usted fue legislador, dirigente político, etc. Acabo de leer una declaración que ha hecho el viceministro Romero Castañeda, una radio colega de Guayaquil, confirmando que operará el Ministerio de la Ley para el caso de la reforma tributaria, del proyecto de ley de urgencia en materia económica. ¿El gobierno entiende entonces que no hubo pronunciamiento expreso de la Asamblea y que por ende finalizó el plazo y opera el Ministerio de la Ley? A estas alturas, digo, con todo respeto a quienes sostengan lo contrario, Belkis y Fabricio, me parece ocioso seguir discutiendo sobre este particular. Si uno examina con absoluta objetividad las disposiciones constitucionales y legales, la conclusión inequívoca a la que tiene que llegarse es que efectivamente esta propuesta legislativa que presentó el Ejecutivo entra en vigencia por el Ministerio de la Ley porque en el plazo que tuvo la Asamblea Nacional para pronunciarse respecto del proyecto no lo hizo. Así es que efectivamente, no sólo desde la perspectiva del gobierno, sino desde quien quiera que examine esto sin ningún otro tipo de apasionamiento y tratando de que los colores del corazón políticamente hablando salgan adelante, tiene que concluir que en efecto es lo que a continuación debe venir que a través de un decreto ley el Presidente de la República disponga la publicación en el registro oficial porque aquí no hay nada que hacer ni que discutir. Ese proyecto de ley entra en vigencia por el silencio de la Asamblea Nacional. ¿Procederían hoy mismo con el trámite en el registro oficial? Eso ya depende desde el punto de vista administrativo de lo que haga la Presidencia de la República, pero en definitiva lo que sí debe quedar claro es que la propuesta de reforma legal, en este caso de orden tributario, está en vigencia esperando únicamente la publicación en el registro oficial. Ahora bien, desde ya se advierte la derogatoria del proyecto, de la ley. Sí, bueno, hay una cantidad de recursos, de acciones que pueden desplegar actores políticos o ciudadanos en uso del derecho que le franquea la Constitución y la ley. Pero, a ver, para el gobierno entonces la Asamblea no se pronunció. Le quiero insistir en aquello porque, claro, se ha generado toda una discusión este fin de semana, que el informe fue negado y que, por ende, esa negativa implica el archivo porque se votó a favor de la moción de Esteban Torres Cobo, donde se planteaba negar el informe de mayoría. Ese es el argumento. El argumento es ese. Y que no cabía votar por la moción de negar y de archivar que había presentado el movimiento Pachihutti. ¿Cómo leen ustedes estos argumentos? Esto es simple. Los informes, tanto de mayoría como de minoría, sobre todo en el caso del de mayoría, que sería el que se preste para debate, no es que planteaba la aprobación del proyecto de ley tal como se lo presentó, sino que implicaba modificaciones. De tal modo que el instante que se rechaza este informe de mayoría, no es que se está rechazando el proyecto de ley, se está rechazando una propuesta de la comisión que contenía modificaciones a la propuesta original. Por lo tanto, la propuesta original nunca fue materia de decisión en la Asamblea. ¿Ya se analiza el envío a la Asamblea Nacional de la siguiente propuesta que se había advertido en su momento y que tiene que ver con la materia laboral? Es lo que tiene previsto el gobierno en el marco del cumplimiento de sus responsabilidades y en la hoja de ruta atada a la búsqueda del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Hay una fecha tentativa para eso? No, no conozco. Eso es algo que le compete exclusivamente a la presidencia. En todo caso, es parte de la agenda que está prevista. Ahora, la pregunta del millón, porque hay toda una serie de lucubraciones, de especulaciones sobre lo que pasó el día viernes en la Asamblea Nacional. Voy a preguntar directamente. ¿Hubo alguna negociación política de por medio? No, pero a usted le parece, Fabricio, que en las condiciones que ha venido manteniéndose la relación entre la bancada de UNES y el gobierno nacional y frente al contexto del posicionamiento que han tenido las diversas fuerzas políticas en la Asamblea Nacional, puede ser factible algún acuerdo entre el gobierno y UNES. Pero es que finalmente ustedes necesitaban de alguna manera los votos de UNES. Y ahora, parte de los argumentos de quienes se pertenecen a esa organización política va en el sentido de que ellos tienen a los perseguidos políticos, ellos tienen a los sentenciados y qué sé yo. A ver, el gobierno, dada la composición de la Asamblea Nacional, necesita del apoyo de varios frentes, de un número, dependiendo de lo que cada tema implique, de 70, de 90 legisladores, en fin. De tal modo que no es que ha requerido o requiere exclusivamente de UNES. Pero, por otro lado, en el orden de lo que constituye el comportamiento y la decisión que han tenido las bancadas legislativas, a quienes les corresponde explicar sus posiciones, y entiendo que así lo han hecho desde UNES, es precisamente a sus dirigentes y componentes, me refiero a las bancadas legislativas. Correcto, doctor. Gracias por el tiempo y por la gentileza. Gracias, doctora. Estamos expectantes de la relación del Ejecutivo con los sectores sociales. Nos ha presentado el doctor Juan Manuel Fuertes la posición, su posición en la del gobierno, sobre, a manera de reacción, la postura de la Conay y de la Unida Asisa, expresada en una resolución este último fin de semana. Y ya está.